Música Es un racismo Entonces es descándalo de ustedes Para el culinado el judicio 5 metros no, 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 es que no ya nos informamos, por eso estamos aquí no para jugar es una venida, porque ustedes ya la sacaron en el recorte es una licenciada es una violadora es una violeta es una violeta pero no, 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 no no, no, no no no, no no, no